Mamá aprendió a leer a los 60 años. Hoy pasa la tarde con sus nietos. Bañan al mancha. Y después del mate, hacen juntos los deberes. 4.000 adultos aprendieron a leer y a escribir. 330.000 escolares reciben las nuevas asignaciones familiares. Trabajamos para que tengas un feliz año todos los días. Tus derechos son nuestro deber. Lides. Construyendo futuro.